Factorial de un número. Para hacer el factorial de un número hay que multiplicar el número por todos sus anteriores. Así que vamos a crear una función que se llame factorial. Le vamos a meter un número entero que es n y va a devolver un número n. Lo primero que tenemos que hacer es... Introduce el número. Leer el número del teclado. C in. Le vamos a llamar n también. Cuidado que hay que declararlo. Bien. Y llamamos a la función in resultado igual a factorial de n. El valor del factorial es n. Digo res. Muy bien. Y ahora, una vez que he hecho la parte principal, me centro en el problema. El factorial es un número multiplicado por todos sus anteriores. Entonces puedo coger y hacer un bucle. Desde 1 hasta n y menor o igual que n. Y el truco está en crear una variable acumuladora int. Vamos a llamarle res de resultado que vaya acumulando las distintas multiplicaciones. ¿Y qué tiene que hacer? Pues en vez de sumar, que ya hicimos antes un bucle que nos sumaba una serie de números, lo que tienes que hacer es ir multiplicando esos números. Y así va acumulando en la variable res el resultado. Y por último, tengo que devolver la variable res. Entonces, hay una cosa que se llama debug. Un debug es para ver lo que hace el programa. Se pueden ver las variables y un montón de cosas. Entonces, por aquí abajo, tiene que haber, aquí está, debugger. Con el debugger puedo ir mirando lo que hace el programa. Entonces, vamos a señalar una de estas líneas para que se pare ahí. Debug. Toggle breakpoint. Un breakpoint es un punto de parada. Se va a parar ahí cuando lo ejecute y vamos a ver lo que hace. Run. Build. Pues sí. Entonces, se introduce el número. Vamos a introducir el 4, por ejemplo. Bien. No funciona. Qué monstruo. Ah, que he puesto res. No, está bien, ¿no? Res igual a factorial de n. Ah, es que no he declarado res. Res tiene que valer 1 de principio. Si no, 4. Está bien, pero no para. Debug. Debugger. ¿Cómo se ejecuta para que llegue hasta este punto? F5. No, eso es para ponerlo o quitarlo. A ver. Start continue. No vale con poner un punto de control. F8. No. No sé usar yo el debugger aquí. A ver. Target default. No. No, no, pero no se para. Se tiene que parar. Se tiene que parar. Break points. Pero yo no quiero los break points. A ver. A ver. A ver si tengo que entrar. No. Pues yo quiero hacer el debug. Va a ver que aprender. Start continue. Uff. No lo sé. Para mañana lo aprendo. Lo sé.